Muy buenos días, tengan las diputadas y los diputados que el día de hoy nos acompañan a esta décima sexta sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Movilidad y Transporte, así como a todas las personas que nos están escuchando y el equipo de equipo que nos acompaña de Canal Parlamento. A continuación, solicito al diputado secretario, Julio César Hurtado Luna, por favor proceda a tomar lista de asistencia. Como lo indica diputada presidenta, procedo a tomar lista de asistencia de los diputados y diputadas presentes. Diputada Mónica Paula Magaña Mendoza. Presente. Diputado Óscar Vázquez Llamas. Presente. Diputada Susana de la Rosa Hernández. Presente. Diputada Priscila Franco Barba. Diputado Presente. Y quien en este momento hace uso de la voz, presente. Por lo que nos encontramos cinco diputados presentes de un total de cinco diputados integrantes de esta comisión y se declara por un legal con fundamento en el artículo veintitrés del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Pasando al segundo punto previsto para esta sesión, solicitaría al diputado secretario de lectura al orden del del día propuesto. Punto número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de cuórum legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, discusión y aprobación del acta anterior. Punto número cuatro, comunicaciones recibidas. Punto número cinco, comunicaciones turnadas por el pleno. Punto número seis, asuntos varios. Punto número siete, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. En este sentido, solicitaría por favor al diputado secretario, someta en votación nominal la aprobación del orden del día y levante la votación correspondiente. Como lo instruye, diputada presidenta, procedo a levantar el sentido de la votación. Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. A favor. Diputada Susana de la Rosa Hernández. A favor. Diputado Óscar Vázquez Llamas. No la escuché. A favor. A favor. Correcto, gracias. Diputada Priscila Franco Barba. A favor. Y quien en este momento hace uso de la voz, a favor. Por lo que nos da un total de cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones de un total de cinco votos emitidos. Es cuanto, diputada Priscila. Muchas gracias, diputado. Se aprueba entonces el orden del día propuesto. Pasando al siguiente punto del orden del día, el punto marcado como tres punto uno correspondiente al acta de la décima quinta sesión ordinaria, mientras que el punto tres punto dos corresponde a la acta de la novena sesión extraordinaria. Toda vez que fueron circuladas en tiempo y forma, solicito al diputado secretario que en votación nominal pudiera hacer la aprobación de la dispensa de la lectura de dichas actas. Como lo instruye, diputada presidenta, procedo a levantar el sentido de la votación. Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. A favor. Diputada Susana de la Rosa Hernández. A favor. Diputado Óscar Vázquez Llamas. A favor. Diputada Priscila Franco Barba. A favor. Y quien en este momento hace uso de la voz, a favor. Por lo que nos da un total de cinco votos a favor de cinco votos emitidos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se prueba entonces la dispensa de la lectura de dichas actas. Por lo tanto, someto los puntos marcados como tres punto uno y tres punto dos a su consideración y discusión. Por lo que abriríamos micrófono por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz sobre dichas actas. Dado que no hay observaciones, esta presidencia solicita al diputado secretario en votación nominal la aprobación de los puntos marcados como tres punto uno y tres punto dos. Como lo destruye, diputada presidenta, procedo a levantar el sentido de la votación. Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. A favor. Diputada Susana de la Rosa Hernández. A favor. Diputado Óscar Vázquez Llamas. A favor. Diputada Priscila Priscila Franco Arba. A favor. Y quien en este momento hace uso de la voz, a favor. Por lo que nos da un total de cinco votos a favor de cinco votos emitidos. Es cuanto. Gracias, diputado. Se aprueban las actas de la sesión décima quinta ordinaria y novena extraordinaria de esta comisión. Pasando al siguiente punto del orden del día, comunicaciones recibidas, informo a esta comisión que el punto marcado como cuatro punto uno, corresponde a oficio de la asociación de colonos de los fraccionamientos virreyes residencial AC, en donde solicitan una reunión con secretaría de transporte para exponer diferentes conflictos. Mientras que en las comunicaciones turnadas por el pleno, el punto marcado como cinco punto uno corresponde a la iniciativa de ley del diputado Julio César Cobarrubias Mendoza, que reforma el artículo de número treinta y dos, un numeral dos de la ley de movilidad, seguridad vial y transporte del estado de Jalisco, bajo el Infoleg tres mil ocho treinta y siete, por lo que esta presidencia instruye al órgano técnico para la la elaboración del proyecto de dictamen. Continuando entonces con el sexto punto del orden del día, que es asuntos varios, le preguntaría a las y los diputados que nos acompañan si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Esta presidencia le gustaría informar a los integrantes, a las integrantes de la comisión que por conducto del órgano técnico de esta comisión se elaboró una guía sugerida para crear o modificar los reglamentos municipales en materia de movilidad, seguridad vial y transporte. Esto con el fin de que se pueda apoyar el desdoble de la ley y en un apoyo al cumplimiento de lo dispuesto por los transitorios que tuvimos a bien aprobar al momento de la aprobación de la ley de movilidad, seguridad vial y transporte, respecto ahora la responsabilidad de los municipios para emitir sus reglamentos. Dicha guía está a su disposición, se las, si les parece, si alguno de ustedes quisiera revisarla, hacernos llegar observaciones, se las podemos hacer llegar, estaremos enviándoselas por medio de un correo electrónico para que cualquier comentario, duda, petición, nos la puedan hacer llegar y si tienen a bien y quieren o desean compartirla con algún municipio en particular, a voz propia, también puede ser así. Esto repito con el fin de apoyar el proceso reglamentario y el cumplimiento de los transitorios de la ley de movilidad, seguridad vial y transporte. Entonces, no habiendo más asuntos por desahogar y siendo las once horas con diecisiete minutos, se declara terminada la décimasexta sesión ordinaria, haciendo del conocimiento de las miembras, de las y los miembros de la comisión que serán citados para una próxima sesión con su debida anticipación. Que tengan un bonito día, nos vemos en la sesión más tarde. Gracias, bye. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.